Te seguimos mostrando todo lo mejor de esta gran noche de Ricky Sarkany y Hawaiian Tropic. Nico, ¿sos de los hombres que hoy se cuida la piel con este tema del sol? ¿O el que la mujer todo el tiempo te está insistiendo en ponerte protector, ponerte protector? No, me tiene que perseguir un poco. La verdad que Jime me percibe un poco. De hecho, en el último oficina me insolé por no ponerme nada y creer que estaba media hora nada más al sol. Y terminé con un tatuaje en la espalda. ¿Qué te digo? Tenía un árbol de casa, la cabeza del perro, que te venía de la perra muy cerca y se ve que hizo una sombra y una reposera de Jime. Me quedó todo en la espalda. Jime, ¿una de las del look más osado por hoy de la noche? Sí. ¿Muy osada? Bueno, divertido en realidad, divertido. Divertido. Mezclé rayas con rayas. Lo vi en revistas, no sé si está bien o no, pero vi como que podía pasar. Entonces, bueno, mezclé. ¿Tenés rayas, tenés flu, tenés todo? Tengo todo, como la tendencia toda junta, ¿no? Hablando de tendencia. Pero te quedó divino. Bueno, gracias, gracias. Bueno, espero que no me maten. No, sí, bueno, no sé, me divertía. Era un look divertido para un miércoles a la noche. Bueno, Jime, me dijo Nico que sos de la que los persigue un poco con el tema del protector. Sí, sí. En realidad me encanta tomar sol y Nico también le gusta mucho tomar sol, pero mi dermatóloga como que me tiene medio prohibido. Al menos en la cara. Entonces, en la cara siempre con protección. Sí, hay que acostumbrarse. ¿Hoy estás en un acto benéfico, digamos, en esta fusión de Hawaiian Tropic con Sarkani para el cuidado de la piel? Sí, comenzó el año pasado ya. También estuve presente porque era el primer año que lo hacía Ricky. Y continué este año participando porque me parece que siempre hay que no pagar una mano. Y aparte está bueno también concientizarse de cómo hay que cuidarse la piel en el verano y de lo importante que es cuidarse el sol. Así que bueno, acá estamos. Sabri, bomba, como siempre, primero mostrarnos tu look Sarkani. Ay, gracias, sí, mi look Sarkani. Ricky me dijo, pasate, buscá lo que quieras. Viste, Ricky es tan generoso, siempre es un genio. Llegás y las chicas te hacen como un abarro y te dicen, ponete esto, esto, esto y así quedé. ¿Qué es para vos, para los actores, celebrities, estar apoyando a un evento solitario como este? De gran importancia y me parece súper fundamental ya que se viene el verano y nuestras pieles. Por ejemplo, la tuya para que luzca terza. Así linda. Bien amusada. Tenés que cuidarla. No solamente con filtros, con bronceadores, sino con mimos.